Si yo decido, que es una decisión mundial, en base a los resultados que tengamos en Nuevo León, pudiera yo pedirle permiso a los novoloneses y seré el primer gobernador que se someterá a un referendo, iré a la revocación de mandato, con o sin darme. ¿En qué año? En el tercer año. Es decir, voy a poner un ejemplo también. Yo me voy a someter a la revocación de mandato. ¿Quién va a ser el árbitro? Los ciudadanos, la Comisión Estatal Electoral, eso ya está establecido en la ley. Somos el primer Estado del país que ya aprobó en su ley, en su constitución, la revocación de mandato. Espero que los demás gobiernos lo hagan. Y ahí sí votó por una ley del Congreso. A mí me encanta tener el Congreso así porque eso nos permite entrar en mejores acuerdos, en mejores negociaciones. No es malo. Yo creo que los gobernantes no deberíamos de tener ningún diputado en ningún Congreso. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque hay una verdadera separación de poderes. Hay un gran ejercicio democrático en ese sentido. Y eso nos permite ser más responsables. Hay cosas que el Congreso me ha dicho que no y yo las acepto. Esa es la chamba. Creo que hoy, si todos los gobernadores estuvieran en los congresos enfrente, pudieran ser más responsables. Porque a veces los congresos paleros hacen que los gobernadores seamos irresponsables. Me incluyo. Si yo tuviera un Congreso palero, a lo mejor no estuviera haciendo propuestas de esta forma. Creo que la comodidad de tener un Congreso hace que los gobernantes no hagamos las cosas de la mejor manera. Yo no quiero juzgar a ningún gobernador o a ningún gobierno de ninguna parte. Yo digo lo que pasa en los gobernadores. Y me gustaría que eso pasara en el país. Que el próximo presidente no tenga el Congreso. Y eso va a hacer que haya un verdadero y que haya un Congreso. Y eso ayudará mucho que este país avance. Ya lo tuvo Fox en contra y luego se quejaba y se aprendeó Fox y ya no pudo hacerlo.